Acabamos 2019, que ha sido un año frenético, que hemos celebrado elecciones municipales, autonómicas, europeas, dos generales, y aquí en Aragón ha sido un año también muy cambiante, muy de transición, de entrar en una fase diferente, ahora ya no solamente trabajamos en la oposición, en las Cortes de Aragón, también estamos en el Gobierno de Aragón, y allí donde estemos, en las luchas cotidianas y en las manifestaciones en las calles, seguiremos defendiendo lo que nos identifica. Hay unos retos colectivos importantísimos y muy complejos de resolver, y en los que vamos a intentar poner soluciones concretas y efectivas para que haya una sociedad de igualdad, donde nos cuidemos, las personas y el medioambiente, y donde todas tengamos oportunidades para ser felices, que es de lo que se trata. Ese es el deseo para el año que viene. El 2019 ha sido un año de sembrar, de dejar por escrito todo aquello que va a construir el futuro de Aragón y el futuro de nuestra comunidad, y por lo tanto esperamos que el 2020 sea un año de recoger los frutos sembrados, de empezar a ver ese Aragón más feminista, más verde, más digital, ese Aragón del cambio climático y de la transformación ecológica que tanto defendemos. Así que estrenamos el año con gobierno estable, con un presupuesto que se empezará a ejecutar el 1 de enero, y empezando a demostrar y a poner en práctica todo aquello que decíamos desde la oposición, que se podía hacer y que ahora demostramos desde el gobierno de Aragón. Desde Podemos Aragón nos deseamos un feliz y próspero 2020. Y que las mierdas de este año se conviertan en el abono para los buenos actos del año venidero. Éxitos y aciertos. ¡Suscríbete al canal!